más así es nada más así es escucharme este mes lo llevado lo llevamos bastante bien no con la ausencia de one piece y demás obviamente se ha notado su ausencia ha sido ha sido pues lógicamente lento y complicado obviamente vale pero de verdad que lo llevo bastante bien hasta diez minutos antes de empezar este directo cuando estaba haciendo todos los preparativos y estaba ya como con un nervio en el estómago vale como con un nervio muy bonito digamos en el estómago y de repente cuando faltaban cinco minutos para empezar el directo lo inicio en plan empezamos pronto y pongo la musiquita este opening versión épica número 1 no y claro yo esto lo tenía abierto vale yo estaba escuchando y lo estaba escuchando y pensando es que estamos volviendo a ver one piece esta música tan épica todos los nakamas juntos el ambicioso objetivo de llegar a cinco mil nakamas hoy en directo una locura una barbaridad y de verdad que estaba como medio llorando por la puta musiquita y la sensación que he tenido mirad que sólo ha sido un mes sin one piece pero la sensación que he tenido en estos diez minutos es como si one piece se hubiera acabado y de repente oda nos dice que vuelve one piece he tenido una sensación de ese estilo muy 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 bonita de verdad y es cuando me a mi bola fuera de cámara me emociona y me he puesto a llorar de verdad o sea a llorar en verdad la grimita tontorrona sabes y a mí me da la sensación de que el capítulo es muy top por el hype que está marcando no porque haya habido una cosa al final y ya está sino que todo el capítulo debe ser brutal dos opciones la primera o green bull efectivamente llega a guano y se lía gordísima y pasan cosas muy top y potentes o segunda opción ni pisamos guano es que ni pisamos guano y ahora se marca esos capítulos que tanto nos gustan esos capítulos de decir pues mira pues hoy toca darse un paseito por el mundo y vemos todo lo que está pasando por el mundo resultados del reverie kurohige sanks los revolucionarios los almirantes en el reverie también todas esas cosas que tenemos pendientes pues que obviamente no nos va a cerrar muchas cosas porque oda en un capítulo no cierra muchas cosas de una sino que te cierra una y te abre tres misterios más vale vamos a ello el cual toma ya papi toma ya y que mal rollo me da que sanks y kurohige tengan el mismo color de ojos eh fue a los putos cuatro emperadores chavales oh que panel esto es esto es para ponérselo de yo que sé de fondo de pantalla tío no me jodas vale y vamos está ahí está ahí vale he leído guano he leído guano la cosa empieza en guano vale entei entei es emperador ese es el ese es bueno aparte de un pokémon el ataque de ace emperador del fuego el título del capítulo hace alusión eso es el el título del capítulo hace alusión a una de las técnicas de ace hace alusión o sea ace va a estar de por medio en este capítulo a ver ace no porque está más muerto que no sé vale pero nos entendemos denjiro en otra parte del banquete denjiro también has venido esto no debe llegar a oídos de luffy de uno y los demás neko ven con nosotros eh míralo 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 uff grimbool yo creo que está entrando eh yo creo que está entrando en la capital grimbool eh la habilidad de influir en los demás algo así es muy difícil de obtener vemos que allá donde va andando crea vegetación eh me imagino que lo hará voluntariamente no creo que sea que le salga sin querer vale o sea como si a okiji fuera andando y fuera congelando básicamente hoy 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 oigan ni se les ocurra estorbarme hoy 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 esto empieza fuerte eh esto empieza cañero chavales y esto es como se han enterado de de que estaba este bueno claro hay en auto doudon de flores como para no enterarse de que está por ahí alguien esto es un ataque eh van a empezar una pelea a ver que dicen por aquí es un marine de gosaru son enemigos de luffy donó del exterior oigan que tanto saben sobre el exterior los dioses de este mundo son los tenrubitos este país al no estar afiliado al gobierno mundial no tiene derecho a nada este tío es un nazi eh a nada y lo rey lo grito otra vez a nada lo entienden así es como hostia este tío es rabioso eh así es como funciona este mundo vemos ahí no hará se va va a muerte el cabrón y está loco y está loco es una kainu 2.0 mira 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 esto puede que está loquísimo es de pavo kiniku mori mori yo soy usuario de la mori mori no mi soy el hombre del bosque creo y doy vida igual que el mar soy la naturaleza misma toma ya mira estos puños eh al mencionar la palabra naturaleza aramaki usa el término logia es logia que raro no logia bueno es que al final la naturaleza es un elemento natural y las logias como tal son elementos naturales es tangible no pero un poco raro pero bueno vale lo tendremos en cuenta aprendan bien esto la humanidad vive a costa de someter a los seres inferiores los países no afiliados como ustedes deben ser segregados todo por sobrevivir la discriminación es lo que les sacará de sus inseguridades míralo 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 pero si se convierte se convierte literalmente en la puta naturaleza se ha vuelto gigante podría matar cuanto quisiera en este país y no violaría las leyes a mí me hace a su risa raja intenten detenerme si pueden míralos todos y dándose de hostias empieza fuerte la vuelta de liatus e así tenga que matar a miles llegaré hasta donde mugiwara no luce tiene ese objetivo tío tiene ese puto hostia yamato todo eso que has dicho no lo puedo pasar por alto a eso me dolió que ha aquí tan fuerte estoy flipando los locos han sido 20 años largos de nominación ahora que por fin todos son libres no dejaré que eches al perder el banquete quién eres tú yamato donó soy yamato el hijo de caído vemos curioso del detalle curioso de yamato que aunque odia a su padre no 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 se avergüenza digamos o no intenta apartarse de que es su hijo os dais cuenta por ejemplo ace no quiere saber nada de roger por ejemplo se queda flipando y dice de caído mira momo es momo espero que sea momo está haciendo el ataque de caído es volobrez a ver a ver bien dicho ya vale si es momo bien dicho yamato es como dices de gozaru un dragón nuestros héroes aún siguen en recuperación no dejaremos que les hagas nada volobrez ole los huevazos del puto momonosuke chaval brutal eh me está de momento me está molando mucho el capítulo sé que estoy seguro de que todavía no ha pasado lo gordo estáis poniendo muchas caras de risa hijos de puta me estáis dando un mal rollo que flipáis míralo míralo es momo eh mierda volobrez vale vale por eso era la cara no por eso era la cara no cabrones volobrez primero está el volobrez de caído que es que básicamente es capaz de incendiar todo el castillo de oden vale y luego está el volobrez de momo que es capaz de que si le pones un mechero es como un pedo que te hace una llamita está bien está bien no es decir me he venido un poco arriba con momo igual igual había que relajarse un poco mientras tanto la fiesta sigue a ver aquí green bull y no vamos no su que cum vamos no su que esa más míralo está como con cara de preocupado pero no de acojonado aunque se eche un pedo tiene actitud míralo míralo si va a morderle y todo con un par que fue eso dice este puto bicharraco gigante llamado green bull debo alejarte no puedo dejar que nadie en la capital te vea es que es un grande o sea es la muestra de cojones ahora mismo o sea que no puede aplicar esos cojones pero pero míralo le ha metido un mordisco a green bull claro ya después de morder a caído como le mordió pues ya cualquier cosa sabe a chuche no no permitiré que asustes a la población les prometí que ya no volverían a pasar miedo es un grande tío es un puto grande momo es un dragón rosa nunca había escuchado de tal habilidad que leyenda momo tío que ahora quedará ridiculizado y todo lo que quieras pero solamente hasta aquí ya está no estorbes guau mira mira le está haciendo aquí va a hacer sushi como no su que a con llamato no intervengas en esta pelea vamos está muy bien que tengas cojones pero contrólate porque se te van a hinchar tanto los cojones que te van a explotar y vas a hacer una bomba aquí en en udon o en donde estemos a ver 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 mar cercano a guano a ver a ver a ver a ver a ver a ver ese no sé si se aprecian o no Pero se me han puesto los ojos llorosos Del impacto No sé si se aprecia o no, porque la cámara tampoco es la cámara dios Pero Dios, Dios, Dios Esto es muy loco Esto es muy Loco ¿Qué cojones Hace el puto Sanks Entrando en Wano ¿Qué cojones Hace el puto Sanks No Kurohige No Monkey the Dragon No otro almirante No el gobierno mundial, no Zunisa No mi puta madre en bolas No El puto Sanks está entrando en Wano A ver, a ver, a ver, esto Vamos a leer que dice, vamos a leer que dice, ¿vale? Vaya que es extraño Es hora de entrar en acción Ay, 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 el movimiento del pelirrojo Me follo la película Me follo la película que el pelirrojo iba a hacer su movimiento Y es la película, me lo follo A la puta película Aquí está Este es el puto movimiento del pelirrojo de los cojones ¡Sí, señor! ¡Vamos! Dios Sí, vamos a verlo Okashira Okashira jefe o líder, vale Luffy ya se ha convertido en un gran Le va Ay, que me caigo No le va a devolver el sombrero a la en Wano, ¿no? Se vino Joder, yo sí que me he venido, chavales Me cago en la puta Ay, que se ha convertido en un gran pilota Ay, 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 que me da Que me da O sea, a ver Esto es como si Esto es como si tú llevas Cinco años Sin hacer deporte Y de repente te quieres marcar una puta triatlón Por favor O sea Llevamos un mes de parón Oda, no me puede meter al puto Sanks Entrando en Wano Diciendo que se lo que se ha convertido en un gran pirata No me lo puedes decir Y encima ya hemos llegado a cuatro mina camas Y encima Soto Que me regaló otras cinco subs Es que voy a implosionar Hijos de puta Entre vosotros y Oda No me queréis vivos Ni cago en mi puta vida Espérate Y ahora Como veamos a Sanks Yo me vengo, eh O sea, yo Yo me voy al baño A hacerme un pajote Como veamos a Sanks Lo asimilamos Vale Bueno, hacemos Como que lo hemos asimilado Hacemos como que Entendemos Y hemos aceptado Que Sanks está entrando en Wano Y ahora Procedemos a leerlo Ay, mi puta vida Ese DLC Ese DLC Es el puto Akagami Siento la nostalgia Siento nostalgia La última vez que estuve aquí Fue durante la despedida de Oden Supongo que Momo y Hiyori Ya serán adultos Lo vamos a ver Vamos a ver a Sanks Es que encima todavía queda mucho capítulo, ¿no? Es que Es que Tengo Ahora mismo tengo la cabeza Como si me meten Una manguera por aquí Otra por aquí Y me llenan de gas la cabeza, tío Me va a explotar Estoy flipándolo Esto es solo el principio ¿Cómo que esto es solo? ¿Cómo que esto es solo el principio? Ay, la tripulación Este de abajo es Sanks Ese pelo de abajo es Sanks, eh Ocasira Vamos a Yo creo que no se van a encontrar, eh Vamos a encontrarnos con Luffy Ese tipo es increíble En verdad Ay, que voy a llorar, eh Que voy a llorar, tío Voy a llorar Están O sea, estos hijos de puta Están asumiendo que Luffy es la hostia, tío Ese tipo es increíble En verdad me ha asombrado Esperen un momento Aún es Hostia, es verdad No sé si estoy preparado para ver a Usopp Mi puta vida Es verdad Es verdad Eso también Usopp y a Sop Es verdad Sí, además Sí, además Ese mocoso de Keith También está aquí Es una sorpresa encontrarlo aquí Cuando hace poco nos enfrentamos a él Claro, también es verdad Joder O sea Espero que esto no sea bait, eh Es que veo muy probable Que no se encuentren, eh Vamos a ello, eh Vamos a bajar Me voy a hacerme una paja ¡Dios! ¡Sí! 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 ¡Te como la polla! Así que era esto Míralo Es que míralo En Year 5 Puta Year 5 Me vais a decir Que no ha merecido la pena un mes Para esto Vamos ¡Vamos! Yo creo Que con el así que era esto Es que Roger o alguien Le ordenó a Sanks Custodiar esa fruta ¡Es el barco de Akagami! Parece que hay agentes del CP9 a bordo ¡Qué molestia! ¡Ay! Con el Mugiwara ¡Ay! Con el sombrerito El puto Sanks ¿Eso qué importa? Al abordaje ¡Oh! Es que qué pirata Esto es pirata, pirata, eh Esto es muy pirata Sí, señor Qué joven y qué curioso Huishu, eh Sin la máscara Y se le tapa la cara, eh ¿Cuál es su objetivo? No saben que no llevamos Ningún tesoro con nosotros Salvo esa Akuma no Mi Es eso de ahí Es la fruta que te convierte en goma Es que aquí Aquí Sanks ya era Dios, eh Con Luffy Y mira, el amanecer de fo... ¡Oh! Esto es... Es que esto es una puta referencia ¿Lo pilláis, no? ¿Estáis pillando la referencia? Fijaos en el sol ¿Vale? El sol Que está como en el horizonte Amaneciendo Y justo al lado Está el sombrero Porque el sombrero Representa el puto amanecer, tíos Mira cómo sonríe Sanks El momento del... A ver, aquí Es verdad Aquí está el clásico vacío, ¿no? De, ah, pero cómo un tío tan fuerte Pudo perder un brazo Es capítulo 1 de One Piece, tío Da igual A la verga el brazo Sonríe Frotar Emocionarse Se emocionó y todo, eh 20... ¡Hostia! Es verdad Midori ya 25 años desde el Cap 1 Y aquí volvemos a verlo Es verdad que... ¡Hostia! Hoy es el One Piece Day Hoy se hacen 25 años, tíos Hoy se hace 25 años Desde que nació One Piece Y nos pone Oda el capítulo 1 Oda, eres legendario, tío Eres un puto dios Eres Goda ¿Vale? Ahora que venga alguien, por favor ¿Vale? Hasta aquí Hasta este momento del capítulo Me la suda lo que pase después ¿Vale? Hasta este momento, ¿vale? Por favor Ahora que venga alguien ¿De acuerdo? Aquí me mire cara a cara Y me diga Sanks es malo Que tenga cojones A decírmelo a la cara Que me lo diga, eh Que me... Que me diga alguien Que Sanks es malo Os reís todos, hijos de puta Algo... ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué ha pasado en el capítulo? ¿Qué ha pasado en el capítulo? Para que os reís todos, hijos de puta Parece que Ocashira y los otros Conocen muy bien a ese tal Mugiwara no Luffy Ah, estos son como unos pringados, ¿no? Se cuentan muchas cosas Sobre Mugiwara no Luffy Dicen que es un mono monstruoso Que arrasa con todo Eso lo dice un mono monstruoso, claro Yo escuché que es un tipo salvaje La verdad es que no tengo... Ah, qué grande Qué grande eres, Sanks Es que eres un gran... Os lo he dicho, eh La verdad es que no tengo intención De ver a una Luffy ¿Cómo? Mejor denme el informe ¿Qué está pasando en nuestro territorio actualmente? Bien Tenemos lo del sujeto este Barto Al parecer es secuaz de Luffy Que mono... Os lo dije Os lo... Hostia puta Os lo dije, eh Esa puta mini historia De... De Luffy Hostia No sé qué va a pasar ahora, eh Pero os lo dije En esa mini historia Bartolomeo Quemando la bandera de Sanks Que Luffy y Sanks Serán lo todo los amigos que quieran Pero quemar una bandera Es sinónimo de reto Y Bartolomeo Es subordinado de Luffy Eso es directamente Un duelo de Luffy a Sanks Os lo dije Os lo dije Quemó nuestra bandera pirata Y reemplazó por una de Luffy Si no resolvemos ese problema ¿Dónde quedará la confianza Que depositaron en mí? Os lo dije Os lo dije Os lo dije Si no resolvemos ese problema Si, tiene razón Ojo el saque, eh Le echa saque Este es Ben Beckman Oye Beck Creo que ya va siendo hora De que vayamos a por él ¿Qué está pasando aquí? Me va a dar Me va a dar Que no se la suda Que no se la suda El One Piece Que cara de malo ha puesto ahí, eh Que cara de malo ha puesto Pero no es malo Es imposible que sea malo Lo de antes me lo confirma Que se pueda dar de hostias Con Luffy Sí No se va a hacer malo Es imposible que Es imposible que Sanks Se haga malo Va a ir a por el One Piece Es competencia Por cierto Os dais cuenta Del detallito, ¿no? Os habéis dado cuenta Del detallito, ¿no? Sake Coge una copa de sake Echa el sake En la copa Y menciona al One Piece Os dais cuenta, ¿no? Qué puta Locura Qué puta barbaridad Sanks Eres dios Es que Oye, oye One Piece One Piece One Piece Vamos a ello Bajamos, ¿eh? Bajamos Ay, la Marina La Marina La Marina Nuevo Marineford Bueno, nuevo mundo Cuartel del general De la Marina Vamos, el nuevo Marineford No podemos seguir permitiendo Que la Armada Revolucionaria Haga lo que le plazca Acá hay uno Ay, que ahora nos mete Ay, que ahora nos mete La Armada Revolucionaria Es una mezcla Entre las dos cosas Que he dicho ¿Os dais cuenta, no? Que al principio del capítulo He dicho Opción uno Se lía gordísima en guano Opción dos Oda nos da una vuelta Por el mundo Pues está haciendo las dos cosas Las dos cosas Es un mix maravilloso Lo sé Pero de momento No tenemos suficientes elementos Para movilizar Ese Ese tal Sabo Ahora es llamado Entei Sabo Es un héroe mundial Estoy seguro De que aquí dicen Que ha muerto Pero no ha muerto Estará en algún lado por ahí Pero van a decir que ha muerto De los 20 linajes Que formaron el gobierno mundial Hace 800 años El único que participó En el leveling Fue Nefertari Cobra Y fue asesinado Y fue asesinado Era previsible Es lo que todo el mundo decíamos Pero ¿Quién le asesinó? Porque si Sabo Es considerado un héroe mundial No ha podido matarle a Sabo ¿Sí? Su muerte ha sido un gran triunfo Por parte de la Armada Revolucionaria No entiendo El jefe El jefe de personal De la Armada Revolucionaria Sabo Ha asesinado al Rey Cobra Esto es mentira Esto es mentira Esto se lo ha cargado Se lo ha cargado el gobierno mundial Unas horas antes de ese incidente En el área residencial De los Tenrubitos La Tierra de los Dioses Alguien destruyó El emblema sagrado La Garra de Dragón Esa fue una declaración de guerra ¡Ule ahí! ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Grimul! ¡Qué puto duelo! Pero me sorprende Que estos de aquí Sean capaces de enfrentar A Grimul y a Fugitora Los almirantes Ryukuy Y Fugitora Respondieron a la Petición de auxilio El resultado fue que El antiguo Miembro De la Armada Revolucionaria Y esclavo de los Tenrubitos Bartolomio Kuma Fue liberado Y no solo eso Todos lograron huir ¡Ule ahí! ¡Ojo que Kuma puede volver! ¡Vivi! Los almirantes tuvieron La desventaja De no poder luchar con libertad Por encontrarse En la Tierra de los Dioses No hace falta Que lo justifiques Aunado a eso Al mismo tiempo Que ocurriría La asesinato de Rey Cobra Te refieres a la desaparición Es que todo está pasando Como lo dijimos Todo el mundo, tío Cobra muerto Kuma liberado La muerte de Cobra Puesta para Sabo Y Bibi desaparecida Lo único que falta Ya está hecho, tío Sabo se ha llevado a Bibi Es que solo falta eso, tío O eso O como dice Leviathanillo Se la ha llevado el gobierno mundial Porque Im tenía El papelito, eh De Bibi Director de la oficina De investigación criminal De la Marina Kurouma Actualmente sigue en investigación Es posible que esté relacionado todo Hombre, que se esté relacionado Ahora mismo Ahora basta Es un terrible caos Su barco continúa Ancado en el Red Port De todas formas No pueden volver todavía ¿Qué hay del intento De asesinato De Charles Sey? Respecto a las acciones De Josgar Josgar, vale El único Ten rubito decente Que ayudaron A escapar al criminal Los mismos Kaminoki Sidai Caballeros de Dios ¿Quién coño es eso? Han intervenido Durante el juicio Que se le hizo En la Tierra de los Dioses Esto ha complicado Aún más las cosas Me da igual Que hagan lo que les venga En gana Caballeros de Dios Cuidado con estos personajes, eh Los caballeros de Dios Uff, que capítulo, eh Estoy taquicárdico De cualquier forma Se cree que el tal Sabo Es quien tira de los hilos De todo esto El mundo está muy alborotado Con eso del posible regreso De los reyes al poder Todo esto Por el incidente De las ocho revoluciones Ocurridas En mismo Número de países Se han encendido las llamas De la rebelión A través del mundo Está empezando la puta guerra Los Kishidans Son los soldados Que hemos visto en el level Que Sabo Ah, vale O sea Soldados randoms De ahí De Marilloa Vale, vale Joder Yo ya me había emocionado Declaración de guerra Ha empezado la puta guerra final Así es como todos Empezaron a adorarle Como a un Dios Que sobrada Pero por qué Entei-sama Sabo Su popularidad Ahora es incluso superior A la del mismo Comandante De la armada revolucionaria Hangyakuryu Dragon Hangyakuryu Aquí abajo pondrá la traducción Gritos de Dragón revolucionario Dragón revolucionario Dragon Vale, perfecto Su influencia ahora es enorme O sea, el puto Sabo Está montándola al nivel de Ace De una forma u otra Para variar Su hermano Pequeño Mugiwara no Luffy Se convierte en Yonko Que locura Por el lado de los piratas El hermano menor de Lentei Ha dado un duro golpe Al viejo sistema La era está a punto De cambiar No sé quién es este Profeta de aquí Pero está guapo Parece que era Un momento idóneo Para convertirse En Genshui Mariscal Vale, el almirante de flota No importa Qué o cómo Lo tenga que hacer Voy a acabar Con todos ellos Esta guerra Tíos Esta guerra Está ya A esto A esto A esto De hacer ¡Pum! Estoy Estoy flipándolo Tíos Yo no sé Yo no sé Qué Qué está pasando aquí Esto es una puta simulación Un besazo enorme Os quiero muchísimo Un directo muy top De mis favoritos Yo creo Casi me da un infarto Pero no pasa nada Estoy acostumbrado A que casi me den infartos Con Goda Y con vosotros A ir regalando subs Suscribiéndolos y todo Y nada Lo dicho Os quiero muchísimo De verdad No me cansaré nunca De decirlo Chao Chao Chao